Vamos a plantear cuatro problemas de áreas laterales Primero, tenemos las bases de un prisma recto que son rectángulos, ¿vale? Un prisma recto va para arriba Entonces, esto es un ortoedro, una caja Pero si os dicen que la base es un rectángulo no podéis dibujar ni un pentágono ni un hexágono Y os dan también la altura Yo lo siento mucho, pero les voy a llamar A, B y C El desarrollo de esta figura es el siguiente Y me falta la tapa Si esto es A, esto es B y esto es C El área total sería Este rectángulo mide A por B Este mide lo mismo Este mide A por C Y este mide lo mismo Y este mide B por C Y este mide lo mismo Por tanto, el área total es Dos veces A, B Más dos veces A, C Más dos veces B, C Dos veces B, C ¿Vale? No tiene mucha historia Venga, ahora tenemos Una pirámide De base triangular ¿Puedo borrar? Iván, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar? Bueno, ya lo copié La fórmula lo sería Dos ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? También vale Una pirámide de base triangular No, así no Vamos a ponerla un poquito más doblada Así mejor Tenemos esta pirámide ¿La veis? ¿Cuál sería el desarrollo? Pues sería El triángulo Que nos dicen que es equilátero ¿Vale? Y luego Tres triángulos Uno En cada lado Que al cerrarlos Nos daría La pirámide Entonces Vamos a poner Que esto mide 10 Si es equilátero Mide 10 Y La apotema De la pirámide Mide 6 ¿Qué es la apotema De la pirámide? Es Coger un lado Y hacer una línea De aquí A la mitad del lado Entonces La apotema sería Esto 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 O esto ¿Cómo calculo El área total? De esta área Que es la base Tengo que usar El teorema de Pitágoras Porque no tengo la altura Pero tengo C Que es Equilátero Entonces Esto mide 10 Y esto mide 5 10 al cuadrado Es igual a X al cuadrado Más 5 al cuadrado Y Cogiendo la maravillosa Super calculadora Queda Raíz de 75 Que es 8,66 Y ya puedo calcular El área De la base Que sería Base Que es 10 Por la altura Que es 8,66 Partido 2 Ahora El área De cada triángulo lateral C la base Porque tiene que medir Lo mismo que la base El lado del triángulo equilátero Que es 10 Y sé Que por ejemplo La apotema Mide 8 Pues entonces El área De cada triángulo lateral Sería Base 10 Por altura 8 Partido 2 40 Y el área Total Sería Esta Que es 43,3 Más 3 veces Ese triángulo Que es 40 En total Sería 163,3 Sigo 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 ¿Puedo seguir? Sigo Venga Dicen Tenemos Un ortoedro Un ortoedro Es una caja Y nos piden La diagonal Del ortoedro Es decir Una línea Que va De aquí Aquí Por dentro De la figura ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer Para ello? Pues yo lo que voy a hacer Es calcular La diagonal De la base Y luego hacer Este triángulo Que se forma aquí Vamos a suponer Que esto mide 10 Esto mide 8 Y esto mide 2 Entonces Primero cojo La base Y calculo Su diagonal Por 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 Iván ¿Qué tengo que usar? Un momento ¿Qué tengo que usar Para calcular esto? Esto pues La Pitágoras Pitágoras Hipotenusa al cuadrado Es un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Sería Raíz De 164 Que es 12,8 Y luego Tendré que hacer Este triángulo De dentro Que está En vertical Que como me ha salido Es más o menos así Esto me diría 12,8 Y esto me diría 2 Y calculo A esto le voy a llamar Y por ejemplo Por Pitágoras También Y me da 12,96 Fácil ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que veis Difícil aquí? ¿Qué es lo que veis De difícil? ¿Qué es lo que veis De difícil? ¿Qué? ¿Cómo? He cogido La diagonal De la base Que es esta De aquí a aquí Es esto Y luego Y luego la altura Y luego la diagonal Del ortoedro Es desde aquí Hasta aquí En este triángulo Que sigue la diagonal ¿Lo ves? Entonces Haciendo dos Pitágoras Me sale Y queda Uno muy bonito Muy muy bonito Que es volumen Que es volumen De un cilindro Por Dios ¿Cómo es el área Del volumen Del cilindro? Digo el área El área Del volumen Atención ¿Cómo es la fórmula Del volumen? El área De la base En general Por la altura Para todo prisma Y para el cilindro En particular Como la base Es un círculo Pi r cuadrado Que es el área Del círculo Por la altura Entonces Si nos dan Un cilindro De 5 centímetros De radio Y 15 centímetros De altura Basta con sustituir En la fórmula No tenéis Que Pensar ¿Qué nos estás diciendo? Que no pensemos Efectivamente Solo Ejecutar 1178,1 Aproximadamente Luego tenéis Una pirámide De base hexagonal En general A ver Un hexágono Perdón Pero me ha salido Muy mal A ver Lo mejor de todo Es que os dan Tanto el lado Vamos a poner Que es 20 Como la apotema Vamos a poner Que es 15 Y os dan También La altura ¿No? Si La altura Es 10 La fórmula Del volumen De un De una pirámide Es Un tercio Del área De la base Por la altura Un tercio El área De la base Es perímetro Que sería 6 por 20 Por apotema Que nos lo dan Que es 15 Partido 2 Por la altura Que es 10 No Me he quitado Porque tenía que escribir Serían Centímetros Cúbicos Y la última Vais a buscar La fórmula Vosotros Y la vais a hacer Yo me aprendería Las fórmulas